Más de una veintena de personas atendidas por crisis nerviosa y al menos dos personas más intoxicadas por humo, es el saldo que ha dejado la madrugada de lunes un incendio en el Hotel Segovia Regency, ubicado en la Colonia Roma Norte, un reconocido y céntrico barrio de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron debido a un cortocircuito en la subestación eléctrica en la planta baja del inmueble, lo que provocó que los huéspedes del hotel tuvieran que evacuar sus habitaciones y ubicarse en la azotea. Al lugar llegaron varias ambulancias, así como patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los bomberos, quienes inmediatamente comenzaron a enfrentar el fuego, apoyados con una escalera telescópica. Más de un centenar de personas fueron desalojadas del lugar, mientras que otro grupo de bomberos con equipo autónomo ingresó al hotel en busca de algún posible atrapado en alguna de las 86 habitaciones ocupadas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.